o pisos les vamos a vender una para el latino de Navasio para cuando reciban a sus clientes si la deberíamos ver por mi si la compramos porque luego no tenemos con que jugar la fuente no sirve y necesitamos agua oye, ¿puedo caminar de salsa aquí? no, yo no si le pones aquí hay un botón no, por aquí acá están como todos los a veces no le pasa eso se va a trabajar loco con la mano, con la mano es que tengo un poco de miedo estoy acostumbrado a estar muy bien no, 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 no ¿qué fue? no, 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 no no, 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 no vas a pasar a ganar ¿qué te quedaste querido? ¿Y si te vas a hacer eso? Ah, puedes jugar con la salsa, ¿eh? Gracias, señor. Entrevista. Entrevista. ¿Por qué es nueva tu cámara? Tenía la etiqueta con expresión. Esa espesa. Para que la puedan vender como droga. Para que la puedan vender como droga.